Música Mosita dame el clavel, dame el clavel de tu boca Que de eso no hay que tener mucha vergüenza ni poca Yo te daré un cascabel, te lo prometo mosita Para que dulces la miel que tenés en tu boquita Clavelito, clavelito, clavelito de mi corazón Yo te traigo clavelitos colorados igual que un crestón Que algún día, clavelito, no logrará poderte ofrecer No te creas que ya no te quiero Es que no te lo pude traer Música La tarde tiene el tren y tu boquita de niña Y que no hay en Santa Cruz una boquita tan linda Y lo envolveré al clavel que llevabas en el pelo Mirando creí llover un pedacito de cielo Clavelito, clavelito, clavelito de mi corazón Yo te traigo clavelitos colorados igual que un crestón Si algún día, clavelito de mi corazón Si algún día, clavelito, no logrará poderte ofrecer No te creas que ya no te quiero Es que no te lo pude traer Música Clavelito, clavelito, clavelito de mi corazón Yo te traigo, clavelito de mi corazón Yo te traigo clavelitos colorados igual que un crestón Si algún día, clavelito, no logrará poderte ofrecer No te creas que ya no te quiero Es que no te lo pude traer Música Eso sí me gusta Música Y vaya el saludo a la gente de Asengan Y que lo goce con sabor Música 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 Esta es la super bomba estrella Música Y para la al país Música 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 Y vaya el saludo para toda nuestra gente Música Para los seguidores de la super bomba estrella Música ¡Sigamos, sigamos, sigamos! ¡Seguimos enganchando! ¡Oh, oh, oh! ¡Eso! ¡Para toda la gente de María Grande! ¡Especialmente para Juan Tífler y su programa Ritmo Alemán! ¡Arriba! ¡Oh, oh, oh! ¡Eso! ¡Uh, uh, uh! ¡Eso! 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 Mi Pilar ¡Eso! 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 Música Música Siga, siga, siga Goza y goza con el ritmo de la otra estrella Música Siga, siga Goza y goza con el ritmo de la otra estrella Siga, siga bailando y siga disfrutando esta música Música Para toda la ciudad de Concordia Pa' que lo goce Jorge Alberto Néz Báilalo compadre Música ¡Hey! Música Para que lo bailen los amigos de Aldea Santa María Música 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 Y al ver que en el tren los dos marchaba, yo sufriendo cantaba esta canción. Se va el tren, se va el tren, y con él se va muy bien, ya se va, qué dolor, y con él se va mi amor. Sigamos bailando, sigamos junto a la Super Banda Estrella. ¡Gracias! ¡Gracias! Música 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 Virgencita de Guadalupe Música Tampoco San Martín, pero si tú me ayudas yo sé que pronto dirá que sí. Música Virgencita de Guadalupe, tienes que compadecerte, si me ayudas con mi morena, noche a noche vengo a verte. No te voy a pedir milagros, porque sé que todos lo hacen, como yo soy considerado, te pediré algo muy fácil. Música Tientale el corazón, esa morena que vive ahí, toca sus sentimientos para que un día se fije en mí. No pudo San Antonio, tampoco San Martín, pero si tú me ayudas yo sé que pronto dirá que sí. Música Música Tientale el corazón, esa morena que vive ahí, toca sus sentimientos para que un día se fije en mí. No pudo San Antonio, tampoco San Martín, pero si tú me ayudas yo sé que pronto dirá que sí. Tientale el corazón, esa morena que vive ahí, toca sus sentimientos para que un día se fije en mí. No pudo San Antonio, tampoco San Martín, pero si tú me ayudas yo sé que pronto dirá que sí. Música Siga, 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 siga. Vete compadre nomás. Música Brindo por las mujeres que derrochan simpatía, brindo por los que vuelven con las luces de otro día. Brindo porque recuerdo tu cuerpo pero olvido tu cara, brindo por lo que tuve porque ya no tengo nada. Brindo por lo que tuve porque ya no tengo nada. Música Brindo porque esta noche un amigo paga el vino. Brindo porque esta noche un amigo paga el vino. Música Porque la vida es dura por el fin de la amargura. Brindo porque me olvido los motivos porque brindo. Brindo por lo que sea que caiga o en el vaso. Brindo por la victoria, por el empate y por el fracaso. Brindo por la victoria, por el empate y por el fracaso. Brindo por orares de tu amor. Brindo por la victoria. Música Pero también con fialdad, que la salud no falte a toda la humanidad Que la salud no falte a toda la humanidad Caiga quien caiga brindo, sobre la luz de una vela Toda la noche brindo, y que la mañana venga No es un momento triste, ya que brindo con amigos Brindo por el futuro, por la noche de testigo Brindo por el futuro, por la noche de testigo Si alguna vez yo brindo, siquiera por tonterías Brindaré con silencio, por la fortuna perdida Brindaré muy en serio, por una vez en la vida Brindo por la cirrosis, por la vacuna de SIDA Brindo por la cirrosis, por la vacuna de SIDA Desde un rincón del mundo, brindo contigo A la iglesia en Villa Clara, en la de Cristo Redentor Seca santos alemanes y habrá fiesta de mi flor La mosais de Santanita y el este San Salvador Baquean a las arroceras y además medio cantor Tiene un carro de dos asientos y adornados pa' la ocasión Adelante van los novios y más atrás el acordeón Entre ríos tiene mozas de pelo como el trigal Los ojos color del cielo de los mozos, ni que hablar Entre ríos tiene mozas de pelo como el trigal Los ojos color del cielo de los mozos, ni que hablar Ya se ve la polvareda de carros en procesión Ahora ya se escuchan tiros, además del acordeón Bailarán como tres días, porque esa es la tradición Debajo los paraísales, si llueve al galpón El zapato de la novia y el padrino ha de cuidar Cada vez que se lo robe, ya lo sabe, hay que pagar Entre ríos tiene mozas de pelo como el trigal Los ojos color del cielo de los mozos, ni que hablar Entre ríos tiene mozas de pelo como el trigal Los ojos color del cielo de los mozos, ni que hablar Olé, 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 olé Olé, 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 báilaste pa' doble Eso sí, así, así ¡Ey! 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias! 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 Tengo amigos ranchos fuertes Tengo una guainita dulce Como miel de camata Traigo plata en el campiño Montoflete que es un rayo Preparado en lodos libres Pa' correr y pa' ganar La presencia no me falta No preciso de falleces Para hacerme bien amar De chapa tengo guitarra Y mil pájaros cautivo Una acordeón ecualichada Que solo le falta hablar Aquí en Punta Calla está Y pa' qué Y pa' qué Y pa' qué Quiero yo más Soy feliz De soñar Hay que ver como se quiere Aquí en Punta Calla está Esta es Tu Basta Estrella Y vaya que saludo Para Juan Carlos Tomón Y toda su gente Si lo ataca la perrada Si lo apura el avistero Venga sepa este lugar Que no hay pago en todo el mundo Pa' calmar dolor y pena Como en Punta Calla está Como en Punta Calla está Gloria a ser santa vecino Tape puro de arma fuerte Que no se sabe doblar Mano franca, voz amiga Matalero, asago y trago Venga cumpa pa' estos pagos Aquí en Punta Calla está Aquí en Punta Calla está Y pa' qué 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 Quiero yo más Soy feliz De soñar Hay que ver como se quiere Aquí en Punta Calla está Y pa' qué 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 Quiero yo más Soy feliz De soñar Hay que ver como se quiere Aquí en Punta Calla está Siga, siga Esa Tu banda estrella Bailando el pasito tironés Eso sí, así Para todo San Carlos Este es el pasito tironés Izquierda, izquierda, aré Se ve muy bien Bailando olvidamos los problemas Esta es la misión de tironés Bailamos un pasito tironés Con nuestros amigos y amigas No importa de qué raza son Todo es reino de Dios Bailar, cantar, reír Tomado de las manos Beber, beber cerveza Todo es reino de Dios Bailar, cantar, reír Tomado de las manos Beber, beber cerveza Todo es reino de Dios Música 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 Este es el pasito tironés Izquierda, izquierda, reír Izquierda, izquierda, reír Se ve muy bien Bailando olvidamos los problemas Esta es la misión de tironés Bailamos un pasito tironés Con nuestros amigos y amigas No importa de qué raza son No importa de qué raza son Todo es reino de Dios Bailar, cantar, reír Tomado de las manos Beber, beber cerveza Todo es reino de Dios Bailar, cantar, reír Tomado de las manos Beber, beber cerveza Todo es reino de Dios Estrella Música Este es el pasito tironés Izquierda, izquierda, reír Se ve muy bien Bailando olvidamos los problemas Esta es la misión de tironés Bailamos un pasito tironés Con nuestros amigos y amigas No importa de qué raza son Todo es reino de Dios Bailar, cantar, reír Tomado de las manos Beber, beber cerveza Todo es reino de Dios Bailar, cantar, reír Tomado de las manos Beber, beber cerveza Todo es reino de Dios Goza, goza con la cumbia De la supermata estrella ¡Yeah! ¡Alomita! Una palomita blanca A mi ventana llegó Con una flor en su pico Que mi morena le dio Una palomita blanca A mi ventana llegó Con una flor en su pico Que mi morena le dio Y dile que ella es muy hermosa Palomita blanca Palomita hermosa Dile a mi morena Dile a mi morena Caramba Que ella es muy hermosa Y dile que la quiero Y dile que la adoro Y también dile que es mi tesoro Y dile que la quiero Y dile que la adoro Y también dile que es mi tesoro Una palomita blanca A mi ventana llegó Con una flor en su pico Con una flor en su pico Que mi morena le dio Y dile que es mi tesoro Y también dile que es mi tesoro Y también dile que es mi tesoro Palomita blanca Palomita hermosa Dile a mi morena Caramba Que ella es muy hermosa Palomita blanca Palomita hermosa Dile a mi morena Caramba Que ella es muy hermosa Y dile que la quiero Y dile que la adoro Y también dile que es mi tesoro Y dile que la quiero Y dile que la adoro Y también dile que es mi tesoro Gustavo Saldo Sí, rico de cumbia Sab electo Sabroso Y como dice Me dijo que me quería, luego me dijo que no Me dijo que me quería, luego me dijo que no Y sus ojos le brillaban, sus ojos le brillaban igualito al picaflor Y sus ojos le brillaban, sus ojos le brillaban igualito al picaflor El sábado por la noche, a bailar la lleve yo El sábado por la noche, a bailar la lleve yo Y la lleve pa' mi casa, y la lleve pa' mi casa la de la María Laó Y la lleve pa' mi casa, y la lleve pa' mi casa la de la María Laó Y yo me caso con María Laó Porque esa negra sí la quiero yo Y yo me caso con María Laó Porque esa negra sí la quiero yo Y yo me caso con María Laó Porque esa negra sí la quiero yo Y yo me caso con María Laó Porque esa negra sí la quiero yo Me dijo que me quería, luego me dijo que no Y sus ojos le brillaban, sus ojos le brillaban igualito al picaflor Y sus ojos le brillaban, sus ojos le brillaban igualito al picaflor El sábado por la noche, a bailar la lleve yo El sábado por la noche, a bailar la lleve yo Y la lleve pa' mi casa, y la lleve pa' mi casa la de la María Laó Y la lleve pa' mi casa, y la lleve pa' mi casa la de la María Laó Y yo me caso con María Laó Porque esa negra sí la quiero yo Y yo me caso con María Laó Y yo me caso con María Laó Porque esa negra sí la quiero yo Y yo me caso con María Laó Porque esa negra sí la quiero yo Me dijo que me quería, luego me dijo que no Me dijo que me quería, luego me dijo que no Y sus ojos le brillaban, igualito al picaflor El sábado por la noche, a bailar la lleve yo Y la lleve pa' mi casa, la negra María la O Y yo me caso con María la O Porque esa negra sí la quiero yo Y yo me caso con María la O Porque esa negra sí la quiero yo Cúñiga Y yo me caso con María la O Y yo me caso con María la O El sol de la mañana, el aire y una flor Todo me la recuerda, fue mi primer amor Me voy a ir al barrio, quizás se encuentre allí Quiero saber si ella, no me recuerda a mí Quiero saber si ella, ya se olvidó de mí Voy a buscar mi negra, voy a buscarla ahora Te diré que la quiero, si es que la encuentro sola Voy a buscar mi negra, voy a buscarla ahora Sé que me está esperando, ay, ay, ay Cansada de estar sola El sol de la mañana, el aire y una flor Todo me la recuerda, todo me la recuerda Todo me la recuerda, fue mi primer amor Pronto vino la noche, y no la vuelvo a ver Voy a buscarla al baile, donde la conocí Voy a buscarla al baile, sé que me espera a mí Voy a buscar mi negra, voy a buscarla ahora Te diré que la quiero, si es que la encuentro sola Voy a buscar mi negra, voy a buscarla ahora Tú me está esperando, ay, ay, ay Cansada de estar sola El sol de la mañana, el aire y una flor Todo me la recuerda, todo me la recuerda Fue mi primer amor Me voy a ir al barrio, quizás se encuentre aquí Quiero saber si ella, no me recuerda a mí Quiero saber si ella, ya se olvidó de mí Voy a buscar mi negra, voy a buscarla ahora Te diré que la quiero, si es que la encuentro sola Voy a buscar mi negra, voy a buscarla ahora ¿De qué me está esperando? Ay, ay, ay Cansada de estar sola Cansada de estar sola Señores, yo les propongo hacer un brindis por la mitad No será ni con cerveza, tampoco whisky ni con champagne Señores, lo que les traigo es una bebida muy especial Se toma en Puerto Rico, en Argentina y en Uruguay Se toma en Puerto Rico, en Argentina y en Uruguay ¿Qué es lo que será? Agüita mineral Agüita mineral Agüita mineral Agüita mineral La toma los senadores, el presidente y el concejal La toma el deportista, el ganillita y el federal Dicen que los italianos se la llevaron para el mundial Pues dicen que les dijeron que con la agüita van a ganar Pues dicen que con la agüita van a ganar Que lo que será, que lo que será, que lo que será, que lo que será, que lo que será Agüita mineral Agüita mineral Agüita mineral Agüita mineral Agüita mineral Yo les propongo hacer un brindis por la amistad No será ni con cerveza, tampoco whisky ni con champagne Señores, lo que les traigo es una bebida muy especial Se toma en Puerto Rico, en Argentina y en Uruguay Se toma en Puerto Rico, en Argentina y en Uruguay Que lo que será, que lo que será, que lo que será Agüita mineral Agüita mineral Agüita mineral Agüita mineral La toma los senadores, el presidente y el concejal La toma el deportista, el ganillita y el federal Dicen que los italianos se la llevaron para el mundial Pues dicen que les dijeron que con la agüita van a ganar Pues dicen que les dijeron que con la agüita van a ganar ¿Qué es lo que será? 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 Agüita mineral Agüita mineral Agüita mineral Agüita mineral Agüita mineral En una noche que brillaba la luna Entre tus brazos para siempre quedé presa Enloquecida por la magia de tus besos Sin darme cuenta te entregué todo mi amor En una noche que brillaba la luna Con tu ternura me enseñaste a querer Aquella noche mi amor Con la ternura y el amor que tú me das Es por eso que soy tuya Solo tuya y nada más Música En una noche que brillaba la luna En una noche que brillaba la luna Con tu ternura me enseñaste a querer Con tu ternura me enseñaste a querer Porque a tu ternura me enseñaste a querer Porque a tu lado yo encontré la paz Con la ternura y el amor que tú me das Es por eso que soy tuya Es por eso que soy tuya Solo tuya y nada más Música Soy todo tuya corazón Soy tuya Porque a tu lado yo encontré la paz Por la ternura y el amor que tú me das Es por eso que soy tuya Solo tuya y nada más Soy todo tuya corazón Soy tuya Porque a tu lado yo encontré la paz Por la ternura y el amor que tú me das Es por eso que soy tuya Solo tuya y nada más Música 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 Música